Buenas, buenas, yo soy Rattel y esta vez vengo con un nuevo video, ahora cabe mencionar que por fin estoy un poco mejor, tampoco es que me haya mejorado completamente, pero si al menos ya puedes hablar con normalidad por así decirlo, después de que me haya pasado como dos o tres meses en firma, pero bueno ese no es el punto, el punto es que les traigo un nuevo video, esta vez por fin pude cambiar, ya no van a ser videos de Kaze porque es lo único que he estado subiendo y si, lo cito, pero me gusta dibujarla, Kaze es un personaje especial para mí y no pienso dejarla tan fácil, así que si estarán viendo más dibujos o videos de Kaze, bueno ambas así que por el momento este es un trabajo que me pidieron para la escuela, ya viene tiempo que lo hice y de hecho no tenía pensado subirlo hasta que vi que ya no me quedaba tiempo y tal como dije en el video anterior no tengo cosas que grabar, pues este dibujo como tal lo grabé más que nada como evidencia de la escuela, no para subirlo, porque nos pidieron hacer un cartel que reflejara cierto concepto, nuestro concepto era la responsabilidad, algo muy complejo la verdad, es que a mí me dieron el boceto, a mí solo me dieron el boceto, me dijeron adáptalo, eso hice, ahora para empezar el boceto no se parece nada al producto final, pero no lo aceptaron y nos pusieron 8 en el cartel, así que bueno está bien supongo, considerando que a la mayoría del grupo lo reprobaron o simplemente no le requisaron el cartel, qué curioso no, me siento orgullosa, pero en fin maldita carrera de diseño, a veces me arrepiento de elegirla pero al fin y al cabo es algo que me gusta así que estoy bien con eso, ahora sigamos, me dijeron que tenía que ser alguien rebelde, el concepto era la irresponsabilidad, no es cierto, era la responsabilidad, bueno aquí también metimos un poco de ¿cómo decirlo? ¿de prejuicios? no, estereotipos más que nada, pues bueno tú puedes ver a alguien rebelde como alguien irresponsable, es lo más lógico, al menos lo que se me viene a ir a la cabeza a mí, aquí comenzamos con mis estereotipos, ahora, bien dicen que no hay que juzgar un libro por su portada, eso es totalmente cierto, pues incluso las personas más buenas pueden ser las peores y las que se ven peor pueden ser las más buenas, eso todos lo sabemos, no hay que juzgar un libro por su portada jamás, pero a lo que quiero oír es que bueno, tampoco les voy a meter mucho en la traducción del cartel porque ahora sí que esto nos llevó semanas para lograrlo y contarlo en un solo vídeo es bastante tedioso, para resumir todo, este cartel simbolizaba el hecho de que a pesar de tu aspecto, a verdad, a pesar de cómo te veas, a pesar de lo que la gente piensa de ti, tú puedes ser responsable, tú puedes cambiar todo eso, demostrar a todos que tú puedes ser la diferencia y esto es lo que representa, según yo, nuestro personaje principal, el personaje entre comillas no es mío porque lo diseñé para el cartel, pero me dio un amigo la referencia, la referencia creo que no se parece en nada y el personaje es suyo, así que entre comillas no es mío, el dibujo sí lo es, pero como tal es que bueno, no se lo sé, tendría que verlo con él porque es confuso, bastante confuso la verdad, ni siquiera tiene un nombre así que supongo que sí cuenta, pero bueno, como ya dije, el personaje se supone que representa la rebeldía pues normalmente el código del uniforme es estar bien vestido, tener el suéter bien puesto, la camisa que es necesaria y la falda por debajo de la rodilla, cosa que aquí no lo tiene la chica, pueden ser pequeños detalles, lo sé, y muchos dirán no, eso no significa rebeldía, pero quieras o no, este está rompiendo el código, el reglamento, el código de vestimenta así que sí, sí es rebeldía, esos pequeños detalles son los que hacen la diferencia, pero a pesar de esto esta es una chica que se está esforzando por hacer sus cosas, pues a pesar de que le guste vestirse así de que le guste ser rebelde, entre comillas, hace lo que debe, ahora también estuve haciendo el fondo el fondo lo tomé inspiración de una imagen que me envió uno de mis compañeros de equipo me dijeron, haz esto, y yo fui, atendí, después de todo, yo soy la única que sabe dibujar entre los integrantes del equipo, yo hice el diseño, el diseño entre comillas porque como tal los bocetos ya estaban hechos, yo únicamente me inspiré y lo adapté a mi estilo ahora, bien, qué más puedo decir, la verdad es que no tengo mucho que decir como tal ya les he dicho todo lo que estoy planeando, lo que voy a estar ausente pero también quiero mencionar algo, he estado escribiendo una historia, esa historia me inspiré en un roleplay que tuve, ya lo había mencionado antes, aún no la he publicado, pero la sigo escribiendo lo que no tengo idea es la apariencia de mis personajes, no he diseñado para nada mis personajes únicamente sé que mi protagonista es una chica rubia de ojos verdes, es lo único que sé no sé nada más de mis otros personajes, así que muy posiblemente, o quiero hacer, quiero poder hacerlo hacer los diseños de mis personajes aquí, grabarlos y subirlos y quizá así irles spoileando un poco de la historia claramente no mucho porque si no pierde el chiste de que la esté escribiendo pero bueno, por el momento los dejo disfrutar el proceso a pesar de que no se ve tan bien porque es una calidad horrible sinceramente me gustaría tener una calidad mejor y también estarme esforzando constantemente por aprender a dibujar mejor y traerles mejor el contenido también como dije, me dieron una imagen y de la imagen me inspiré el fondo no pondré mucho del fondo ya que es algo que realmente no es importante ahora, también olvidé grabar el momento cuando estaba haciendo el producto final del cartel porque pues todo lo hice por separado y el producto para empezar el fondo lo hice en distintas partes hice un cartel blanco con este fondo este fondo que supone que es un salón de clases sucio, desordenado que representa la irresponsabilidad y nuestro personaje principal este está recogiendo una de las basuras así que bueno es lo que simboliza según yo responsabilidad pero bien todo ocupa tiempo para hacer un cambio esto también es lo que yo represento en mi cartel pero bueno ya muchos conceptos ya ni siquiera me acuerdo del discurso que dije porque me hicieron dar tremendo discurso el día que presenté mi cartel ahora lo único que puedo decir es que está bonito y la verdad es que a mí me gustó bastante incluso lo tuvimos que imprimir y yo fui fan yo yo ya me enamoré de mi cartel joder bueno de nuestro cartel al fin y al cabo el dibujo lo hice yo pero todo el equipo colaboró para hacer bocetos dar ideas etc etc así que bueno me enamoré de nuestro cartel joder incluso el cartel es de dos metros y actualmente yo lo tengo en mi casa de tanto que me gustó les pedí que me dejaran quedármelo yo soy bien feliz con mi cartel ¿sabes? yo no yo si pudiera si tuviera espacio sinceramente porque no lo tengo tengo muchas más cosas pegadas en mi pared incluyendo el amor de mi vida solo roro ¿no? joder que bello hombre los tengo pegados en mi pared y si ya me quedara espacio también podría pegar ese cartel lo estoy pensando pero bueno es algo que ya veré después que no tiene nada que ver con el dibujo pero por ahí después quizá haga algo y quizá les diga o quizá no quizá jamás se enteren quien sabe quizá jamás salga algo pero bueno ya mucho texto mucho hablar por ahora de nuevo no habrá animaciones por lo que estoy editando lo más rápido que puedo únicamente estoy grabando editando rápidamente y ya esto es lo que estoy haciendo necesito un editor pero bueno este es el producto final del dibujo como tal no tengo el cartel completo o sí pero siento que la frase no importa mucho en esto que digamos ahora me despido por hoy mucho gusto yo soy Ratel y ya me despido por hoy me despido por hoy me despido por hoy Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.